El Fondo de la Biblioteca Nacional Con el propósito de contribuir a los fondos para la pronta reconstrucción de la Biblioteca Nacional, se organizó un festival taurino de beneficio, en el que prestaron su desinteresado concurso la empresa de la nueva Plaza de Hacho, los toreros aficionados de Lima, la ganadería de la viña y la asociación de artistas aficionados. Participaron distinguidas damas de esta institución, ataviadas con trajes de majas españolas, en que los mantones de manila y las mantillas horlaban la hermosura y daban más relieve a la irradiante simpatía de la mujer limeña. Así engalanadas, marcharon airosamente en coches, birloches y calezas hacia la Plaza de Toros, recorriendo las principales calles de la ciudad, en las que pusieron una brillante nota de color y alegría. Sonó la nota aguda y alegre del clarín, y al abrirse la puerta de cuadrillas, aparecieron en sus coches, iniciando el despeje del ruedo, las calezas, los birloches, y los coches en los que iban sonrientes y animosas las auténticas representantes de la galanura y de la gracia de la mujer peruana. Bravíos jinetes guiaron con habilidad y magníficos ejemplares de caballo de paso nacionales, que entusiasmaron al público con sus demostraciones ecuestres. Sumándose al acto de beneficio a la Biblioteca Nacional, el excelente saxofonista cubano Aquilino dio una brillante audición de música española. El público de Lima, patriota y culto, respondió al llamado en pro de la biblioteca y llenó los tendidos de la plaza, asegurando el éxito económico del festival. Tras el alguacilillo, hizo el paseo la cuadrilla de toreros aficionados, ataviados a la usanza española con el típico traje corto. Los toreros aficionados demostraron su arrojo, capacidad técnica y su arte, siendo premiados por el público con cálidas ovaciones. El primer matador aficionado que ha cortado oreja en la nueva plaza de Hacho dio la vuelta al ruedo agradeciendo los aplausos. Gracias por ver el video.